¿Qué tal amigos pensionados? Bienvenidos a un nuevo video de Pensión Justa. Antes de comenzar, les recordamos suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook. En este video les mostraremos los resultados de un estudio realizado por la Conducef, donde se mencionan las afores con mayor y menor número de quejas de los usuarios. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Empecemos explicando de forma breve qué es la Conducef. Es la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creada para garantizar y defender los derechos de los usuarios de servicios financieros que prestan las instituciones públicas, privadas y de sector social debidamente autorizadas. En días pasados, dicha comisión presentó un estudio del servicio que brindan las afores durante el periodo de enero a marzo del 2021. Les recordamos que estos datos son meramente informativos, ya que nuestro despacho se especializa únicamente en pensiones del Issste del régimen décimo transitorio, por lo que no estamos a favor ni en contra de ninguna de las afores mencionadas. El total de reclamaciones del sector Afore ascendió a 8.725. Las afores con mayor número de reclamaciones con respecto al número de cuentas individuales que administran fueron Afore 21 Banorte con 46, Citibank Amex Afore con 34 y Afore Azteca con 15. El promedio del sector fue de 17 reclamaciones por cada 100.000 cuentas. De enero a marzo del 2021, el porcentaje de resolución favorable al usuario del sector Afore fue en promedio de 45%. Prácticamente una de cada dos quejas resultan a favor del usuario. Las afores que resolvieron más asuntos a favor del usuario fueron Finalmente, en cuanto al tiempo que tardan en resolver las administradoras, el promedio del sector fue de 24 días hábiles. Las afores que más se tardan en resolver las quejas son Amigo pensionado, como podrá darse cuenta, la afore del Issste llamada pensioniste aparece como una de las afores promedio en cuanto a los reclamos y casos solucionados. Sin embargo, existen otras opciones que al menos en estos estudios se muestran mejor posicionadas. Recuerde que somos un despacho especializado en pensiones del Issste del régimen décimo transitorio y podemos ayudarle a incrementar su pensión para que tenga una mejor calidad de vida. Si le gustó este video y el contenido le fue útil, denle like, suscríbase a nuestro canal y active la campanita de notificaciones. También puede seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa. ¡Gracias!